Ven a Mazda Guadalajara y conoce sus nuevos modelos. Visita Mazda Plasencia en frente a Kodak, a Mazda Acueducto a un costado de Puerta Hierro y Mazda Galerías en frente a Ciudad Granja. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera. Mira vamos a hablar ahora de las marcas francesas, Renault mostró ahí tres conceptos, dos ya se habían presentado antes, uno es el eléctrico Zoe, otro el Captur, el deportivo Captur que fue presentado en Ginebra y también estuvo ahí el nuevo Coleus que vamos a probar muy pronto aquí adentro de México, ahí tenemos una foto de él. y también la R Space, muy muy bonitos conceptos, creo que Renault va por buen camino en diseño. Y Citroën siempre atrevida mostró ese vehículo que les comentaba que tiene lugar para nueve personas y solo dos puertas. Tiene la puerta del conductor de un lado y una que hable todo el lado derecho del otro. Futurista, interesante, curiosa, rara, en fin, todo se puede decir de esa minivan de Citroën Too Big, menos aburrida. Citroën tiene esa característica. Dentro de los japoneses Toyota mostró el nuevo Yaris, una evolución del diseño actual, ustedes juzguen por sí mismos. Y Mazda mostró la muy bonita CX-5, una SUV por debajo de la CX-7 que va a venir a México el próximo año, probablemente en abril o mayo. Y la vamos a manejar también relativamente pronto en Estados Unidos. Muy bonita la camioneta. Jaguar Land Rover presentaron conceptos Jaguar, el CX-16, hermoso coche. Y Land Rover, un concepto llamado DC-100 que puede mostrar hacia dónde va la futura Defender. A lo mejor por ahí es ese vehículo. Volvo también mostró un vehículo concepto, un híbrido, algo raro, porque por lo menos para mí la trasera me pareció hermosa y la delantera, la parte delantera, bastante, bastante fea. Ford mostró un precioso concepto, el Levos, muy bonito también a la puerta de alas de gaviote y eso, pero dice que no se va a producir. Cadillac mostró el Ciel, concepto también que causó controversia. A mí no me parece del todo mono, pero hubo gente que sí estuvo encantada con el Cadillac Ciel, entre ellos Peter Fassbender, el director de diseño del Fiat Style en América Latina, que estuvo aquí en Guadalajara, en el Salón Internacional del Automóvil de Guadalajara. Lo entrevistamos en esta cámara. Chevrolet también mostró el nuevo Malibú. Por primera vez llegué y se va a vender en Europa. Para mí se me hace raro que intenten vender el Malibú en Europa cuando tenemos por ahí el Opel Insignia, que es un coche mucho más adaptado al mercado europeo. Pero bueno, van a hacer el intento. Y también tuvimos ahí la Colorado. Tenía un nombre específico, es Colorado, un concepto de rally, creo que Colorado, rally o algo así. Platiqué con Carlos Barba, ese Tapatío, que es jefe de diseño de General Motors en Brasil, y él es el responsable por ello. Ahí nos comentó que sí, prácticamente esa es la versión definitiva de la Colorado, quitando los arcos, quitando tumbaburros, algunos accesorios que mostró ese show car ahí en Frankfurt. También hubo cosas interesantes de marcas desconocidas, como los chineses de la marca Chang'an, que mostraron un concepto muy interesante, grandote, 5 metros 20 de largo, se llama Sense, con líneas, se va a vender en dientes, que se va a llamar Up. La caja mecánica de Ferrari, Lancha, son de las marcas que tradicionalmente lanzan, perdón, ponen más modelos, o las modelos consideradas más guapas por la mayoría. Ahí les pongo algunas fotos para que juzguen por ustedes mismos cuáles parecen las más guapas, incluso marcas chinas, marcas coreanas como Hyundai, que está cobrando una fuerza a nivel mundial impresionante. Hyundai ya rebasó a Ford como el cuarto mayor fabricante del mundo en 2010. Los cuatro mayores fabricantes del mundo fueron, en ese orden, Toyota, General Motors, Volkswagen y Hyundai. Así que no solo en coches, están también ahí en las muchachas. Fue en resumen un salón que a mi ver recupera un poco el optimismo que se perdió en 2009. En plena crisis que tuvimos en 2009, hubo mucho menos de la mitad de los lanzamientos mundiales que tuvimos ahora en Frankfurt. Repito, fueron 183 nuevos vehículos en ese salón. Franco recupera un poco ese optimismo. Es un optimismo medido de alguna manera, porque la crisis ya dura mucho y en días pasados, ustedes saben, la situación de Estados Unidos no nos ha dejado respirar mucho. ¿No?